Ya ha pasado un mes desde que el actor y cantante Ricardo Crespo fuera detenido por las autoridades mexicanas, tras haber sido señalado de arremeter íntimamente en contra de su propia hija. Ahora, por primera vez, la madre de Valentina Crespo habló. La exesposa del actor mandó un comunicado y compartió el fuerte proceso que está viviendo, pues jamás imaginó que una situación donde alguien arremete íntimamente en contra de un menor, se vería reflejada en su familia y menos en la vida de su hija. Este comunicado fue compartido a través de la cuenta de Valentina. Vale Crespo tituló esta publicación, Gracias mami por alzar la voz conmigo y por creer en mí, más unidas que nunca. Gracias mami por tu apoyo. La exesposa de Ricardo Crespo escribió, Aún no puedo creer que mi hija Vale hubiera vivido esto en silencio durante tantos años. Hoy daría todo para que mi hija nunca hubiera tenido que pasar por algo así tan fuerte. Hoy daría todo para evitarle a mis hijos esto que están sintiendo. Admiro y estoy orgullosa de la valentía de mi hija por atreverse a hablar de la arremetida íntima por parte de su papá, que en lugar de cuidarla y protegerla hizo todo lo contrario. Aún así, ella decidió hablar, buscar mi ayuda y liberarse de esta carga tan grande que llevaba solita por todos estos años. La expareja de Ricardo Crespo también le pidió a la sociedad que por favor se dejen de ignorar estas situaciones, ya que lamentablemente le ocurren a mujeres, niños, niñas, hombres, sin importar su edad ni el nivel socioeconómico. Además, María mostró su preocupación porque los afectados y afectadas viven estas dificultades en silencio. Con sus propias palabras, la exesposa de Ricardo Crespo continuó diciendo María invitó a las personas a que se hable de estos temas, a pesar de que hasta la fecha aún son tabú. Esto para poder construir un canal de comunicación con los hijos, empoderarlos, llenarlos de amor y seguridad, para alentarlos a no quedarse callados. También dijo que al alzar la voz, los afectados ayudan a que otras personas, que lamentablemente han hecho este tipo de actos tan bajos, no sigan haciendo este mal. Agregando que además, las personas que hablan sanan y borran los malestares. Para finalizar con su comunicado, la mamá de Vale Crespo escribió Se necesita más amor y empatía para abordar esta dificultad, no juzgar y poner en duda lo que cuenta un niño sobre cualquier situación que esté viviendo. Es importante resaltar su confianza con un Yo te creo. Y eso fue lo que yo hice con mi hija desde el momento que decidió hablar conmigo. Hoy hablo como mujer, pero sobre todo como mamá, para que seamos una red de amor y protección para nuestra niñez, no solo en México, sino en el mundo entero. El pasado 3 de marzo, a través de su cuenta oficial de Instagram, Valentina Crespo realizó una transmisión en vivo. Lamentablemente esta la terminó en muy pocos minutos, debido a la cantidad de críticas que estaba recibiendo. El pasado 15 de febrero, el actor y cantante Ricardo Crespo fue detenido por la policía de la Ciudad de México, luego de que su exesposa interpusiera una demanda en su contra desde diciembre del 2020. En esta lo señalaba de arremeter íntimamente durante varios años a su propia hija. Por ahora, Ricardo Crespo continuará detenido, y así permanecerá hasta que termine la investigación y comience el proceso en su contra. Esto fue Famosos de Cerca. Nos vemos muy pronto. Bye.